¡Qué onda chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más aquí en mi canal. ¡Qué onda! Yo soy Ale. Bienvenidas, hermanas, a un nuevo haul. Espero que disfruten mucho, mucho este video. Ya saben que este es un video que es patrocinado por Shein. Muchísimas, muchísimas gracias a Shein por siempre querer colaborar conmigo. Ya saben que Shein siempre nos regala códigos de descuento, hermanas. Y ahorita en especial están las ventas de Black Friday. Hay un chorro, un chorro de descuentos. Así que yo, yo aquí entre nos, las invito a que ahorita vayan a la página, chequen todos los descuentos que hay para que puedan armar sus outfits para ahora, para final de año, para Navidad, para Año Nuevo y se vean bien fabulosas. Shein nos va a regalar este código especial de descuento. Así que les agradecería mucho que ahorita utilicen este que les va a estar apareciendo por aquí. Y Shein nos va a regalar un menos 15% de descuento en el total de nuestras compras. Ya saben, hermanas, muchísimas, muchísimas gracias también a todas ustedes que utilizan el código de descuento y que me lo dejan aquí en los comentarios o me mandan captura por mi Instagram. Ya saben qué significa un chorro para mí. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que ustedes siempre, siempre me brindan. Y pues nada, en este haul, espero que les guste un chorro. Hay algunos abrigos porque, o sea, ya invierno, miren, yo ya estoy preparándome así como de que igual para las fechas que vienen, este vestido que les ando manejando, porque recuerden que les dije que de ahora en adelante siempre iba a utilizar algo de lo que pedía. Entonces también miren este vestidito, traigo algunos bodys, bueno, un poquito de todo, unos zapatos, botines. Espero que les guste mucho, mucho este video. Ya saben que lo hago con muchísimo cariño para ustedes. Si ustedes no están suscritos, los invito a que se suscriban y le pican a la campanita para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube les avise. Y pues sí, chamacas, ahora sí, ya sin más, vamos a comenzar con este video. ¡Sion! Muy bien, chicas, recuerden que mis medidas, al igual en qué talla pedí cada una de estas prendas y los links directos también van a estar aquí en la cajita de información. Muy bien, y para comenzar, pues obviamente lo primero que les tengo aquí es este vestido que aquí ya traigo yo, pero que de todos modos ahorita ya me van a estar viendo modelándolo. Es naranja, me gusta mucho este color, siento que está mucho ahorita en la temporada y está divino, oigan, está precioso. Igual aquí ahorita ustedes ya me están viendo modelárselos, pero me encantó este detalle, oigan, de los hombros. Lo vi en la página y dije, ¡ay, qué lindo! Pero no pensé que iba a estar como tan marcado, por así decirlo. Este detalle de los hombros y de aquí del pecho está divino, divino. Lo pedí en una talla 2XL, me quedó perfecto. Tiene un poquito de elástico aquí en la cintura y también, vean, trae este listoncito que está por aquí. Está muy, muy bonito. Siento que es un vestido que pueden utilizar muy bien para estas próximas fechas, como les digo, de Navidad, de Año Nuevo. Es un color que, o sea, siento que te da vida, te hace ver alegre, está muy lindo. No tengo nada malo que decir. Una disculpilla porque, pues, no está súper planchado, la verdad, pero está muy, muy bonito. Entonces, pues nada, con esto comenzamos el haul del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vámonos con lo siguiente. Muy bien, lo siguiente es completamente diferente. Aquí les va a estar apareciendo. Es este conjunto de pants, así como deportivo, que a mí me encanta en lo personal, como para utilizarlos de diario. ¡Sharon! Aquí lo tengo. De todas las prendas que encargué en este haul, esto sí, ya lo utilicé. Ya lo utilicé como unas dos, tres veces, sinceramente, porque está súper, súper cómodo. Aquí lo tengo ya. Pueden ver, me gusta que el pantalón trae bolsas. Ustedes ya saben que en este canal, miren, amamos las bolsas y trae bolsas. Lo pedí en una talla 2XL y de todos modos me quedó tipo oversized. O sea, mi talla normalmente es la 2XL y sí me quedó bastante amplio. No es muy abrigador este pants. O sea, este pants en el invierno, la neta, pues sí les va a dar un chorro de frío. No sé si aquí alcancen a ver. Esta es la parte de arriba. La tela, o sea, está, pues sí, delgadita. Sí está algo delgada, la verdad. Pero para ahorita en el lugar en el que vivo, en el que está cambiando el clima, siento que está perfecto. Igual, de todos modos, cuando haga un poquito más de frío, pues te pones una chamarrita encima y de todos modos te va a abrigar bien. Es totalmente negro. Me encanta a mí, la verdad, la ropa negra para andar en mi día a día. Y pues no tengo nada malo que decir. Yo lo amé. Me encantó. Este seguro va a ser de los outfits que más voy a estar utilizando en el invierno. Y pues nada, vámonos con lo siguiente. Muy bien, chicas. Lo siguiente es este paquete que son dos en uno de bodys, uno blanco y uno negro. Lo encargué porque siento que es un básico. O sea, son prendas básicas que las puedes combinar con lo que tú quieras, con un pantalón, con una falda, con lo que sea, y se va a ver súper bien. Si te pones una faldita y luego encima te pones, no sé, otra blusita o un saco, lo que sea. En serio que este tipo de prendas siempre te saca del apuro. Y pues nada, aquí las tengo ya. Estos bodys los encargué en una talla 2XL. Y pues nada, ahorita se los voy a estar modelando. Primero el primer body blanco se los voy a estar modelando. Déjenme, les traigo y les digo con qué. Con esta falda que están viendo por aquí y también con estos botines que van a estar viendo aquí. ¡Sharon! Aquí tengo la falda, chamacas. Esta falda la encargué en una talla 3XL. Déjenme, les busco. ¿Qué onda? No le encuentro porque... ¡Qué show! Una eternidad más tarde... Aquí pueden ver, 3XL. Y los botines, aquí los tengo ya. Vean nomás estas cosas tan preciosas. De hecho, se los grabé más de cerquita porque los grabé cuando literal las estaba abriendo. Ahorita ya las modelé, ya las utilicé. Igual aquí ustedes van a estar viendo cuando abrí el paquete. Vienen súper bien protegidas, la verdad. Traen hielo seco así como para que esté bien formada el botín, como que no se deforme. Trae plástico, trae más como tipo de hule para que no se pierda la forma del botín de ninguna manera. Y la verdad es que eso se agradece bastante porque llegaron intactas y las están viendo. Y pues aquí ya van a estar viendo el look completo. Oigan, en la falda. La falda me quedó un poquito grande. La encargué en una talla 3XL. No puedo como de que estar así. Una falda que me quede perfecta. Si la pido a una talla 2XL, siento que me queda justa, apretadita. Y si me subo a la talla 3XL, siento que me queda súper flojita. De todos modos, aquí ustedes van a estar viendo que sí me quedó floja. Y también siento que me queda larga. Siempre digo que las voy a mandar arreglar. Y tengo un chorro de faldas que no he mandado arreglar. Que en verdad están súper bonitas. Y no más por pura desidia, chamacas no las he mandado arreglar. Pero promesa que sí. Porque ya para estas próximas fechas, si quiero como de que andar guapa y utilizar este tipo de faldas, está súper súper bonita. Pero como yo soy bajita, siento que por ejemplo esta falda en específico me hace ver como un poquito más chaparra. Me gustaría que hubiera estado un poquito más corta la falda. Entonces tal vez la mando cortar para que se vea un poquito más estilizada. Pero en general me encantó el estilo. Está muy bonito. Y pues nada, vámonos con lo siguiente. Muy bien chicas, lo siguiente es este conjunto que están viendo por aquí. Ya tenía rato que lo había visto, pero estaba me animaré, no me animaré. Normalmente cuando veo este tipo de faldas, les digo, no me van a quedar porque son, o sea, prendas que van justas al cuerpo. Pero ya saben que han dado de aventurera últimamente y como de que ya no me importa. O sea, pues obviamente tengo panza. Como por qué, o sea, me voy a estar limitando. Entonces, pues nada, aquí ya van a estar viendo cómo es que se ve. Aquí tengo las prendas. Vean, este conjunto lo pedí en una talla 2XL. Y como les repito, la falda me quedó justa, me quedó justa, me quedó apretadita. O sea, no apretada de que, hijo de sus, se me sale el aire. No, pero sí me quedó de que apretada. Y curiosamente, pues la parte de arriba es oversize. Esta también es una talla 2XL. Déjenme, les busco por aquí. Aquí pueden checar. Es una talla 2XL. Y pues me quedó bastante grande. Me gustó mucho porque es un conjunto que siento que puedo jugar con él. Me lo puedo poner en conjunto o me puedo poner la falda con otra blusa. O por ejemplo, me puedo poner la parte de arriba con unos leggings, con un pantalón o con otro tipo de falda. Entonces, es como una compra inteligente porque es un conjunto que puede ser versátil a la vez. Me gustó mucho eso. No hay nada malo que les pueda decir. Me gustó mucho cómo se ve también. Aquí ustedes ya están viendo. Yo creo que cuando te gusta cómo te ves, se refleja en la cámara. Entonces, aquí van a notar de que sí me gustó mucho cómo se miraba todo. Y pues nada, hermanas, vámonos con lo siguiente. Muy bien, vámonos con el momento ASMR. Aquí les va a estar apareciendo que encargué este joyero pues para poner mis cadenitas y así. ¡Sharán! Aquí está. Así que vamos a abrirlo juntas. Un momento de silencio para disfrutarlo. Si a ustedes no les gustan, adelantanle un tantito. Pero me encanta abrir este paquete así como de que en silencio para disfrutarlo. Así que vamos a abrirlo, ¿ok? Eso no salió como yo pensaba. Muy bien, suficiente. Quién sabe cómo haya salido eso ya en la edición, chamacas. Oigan, así es como se ve. Creo yo tengo la memoria de que así es como va este joyero. Pues aquí cuelgan, miren, sus pulseritas. Aquí ponen sus cadenitas. Y aquí tiene estos orificios como para que pongan los aretitos. Está muy bonito. Oigan, yo pensé que iba a ser como tipo plástico pero no, vean, es metal. Sí se siente así como resistente. Siento que puede ser un muy buen regalo para esta Navidad. Oigan, está muy bonito. Estoy emocionada porque siempre, oigan, ando dejando de que mis cadenas regadas. Ustedes saben que yo siempre ando llorando de que me hacen faltaretes porque dejo unos allá y otros acá. Entonces, pues estoy emocionada de poder tener un poquito de orden en mis accesorios porque neta me encantan los accesorios pero pues siempre andan regados por todos lados. A lo mejor lo que casi no utilizaré es lo de aquí porque casi no tengo pulseras, casi no las utilizo pero lo que son los collarcitos y los aretitos vengan a su reino. Me encantan. Entonces, está muy muy bonito. Superó mi expectativa la verdad. Está muy lindo. Vámonos con lo siguiente. Muy bien, lo siguiente es este body que están viendo por aquí. Oigan, ustedes no tienen idea de cómo yo había andado cazando este body. Ya van varias veces que lo habían cargado hasta que por fin me lo mandaron. ¡Sharon! Aquí está. La verdad es que o sea, me gustaba mucho cómo se miraba en la página pero igual no tenía expectativas. Está muy lindo. Oigan, trae aquí como de que pues doble forro no sabría cómo decirles como para que no utilicen bra. La verdad es que pues mi pecho está grande. Igual aquí ustedes van a estar viendo. No traigo bra. Me lo puse así como pues para que ustedes vean la realidad de lo que es. Ya saben ustedes que yo o si no y si quieren que después les platique ya saben que yo utilizo a veces de que un truquillo utilizo un bra que es como de que me junta las amigas para que se vean lindas, monas, coquetas pero aquí no lo estoy utilizando. Es así de que pues mi pecho natural para que ustedes vean cómo se ve. Si está escotado está bastante bastante escotado y lo que sí es que sí en los comentarios vi que venía muy corto del torso y sí igual me lo igual me cierra y me lo puedo poner pero sí como de que se siente como de que como de que está así como de que justo en la parte de abajo. Entonces si les gusta el diseño ni no tienen problema con ponérselo así abierto igual lo pueden utilizar como blusita y está súper bonito o sea siento que es una prenda que para mí me hace sentir así como de que no sé sexy ah bien así no sé o sea ya saben que ahorita ando como de que abierta a todas las opciones y como de tratar de vestirme un poquito pues no sé como más jovial podría ser como un poquito más sexy también a veces entonces me encantó está muy bonito obviamente que cuando lo utilice me voy a poner mi bra acá del truco para que mis amigas se vean de que es súper on point y bien bonitas pero está muy bonito me gustó mucho a pesar de eso que les digo que el torso está cortito en los bodys pasados en el blanco y el negro queda perfecto o sea no crean o sea estira bastante la tela y ahí sí no va a haber problema pero este sí siento que el body quedó muy cortito no hay nada más que decirles de todos modos me gustó mucho vámonos con lo siguiente muy bien chicas y ya casi para terminar vamos a enseñarles unos abrigos me encargué dos abrigos el primero es este que están viendo por aquí que lo encargué en un tono beige cafecito que es largo cuando lo vi dije o sea se ve que está súper abrigador y sí aquí lo tengo ya está bien bien bonito me gustó que trae forro o sea este abrigo miren calidad 10 de 10 o sea calidad 10 de 10 sea lo que sea de cada quien está un poquito arrugado chiamacas porque prácticamente ahorita lo saqué de la bolsa pero está súper súper bonito es de esos que son largos entonces no sé me lo imagino con unos leggings negros y una hoodie o igual con un pantalón una blusita linda si ustedes van a salir de que a una posada o algo así y hace frío o sea llegan con esto así que bien perritas abrigadas y ya pues después de que descubren su outfit se ve súper súper bonito se los modelé con el vestido ahorita pero o sea está súper divino les digo trae forro vean la tela cómo es que cómo es que es creo que espero que aquí se esté apreciando cómo es el tipo de tela si se siente que abriga o sea no crean que es como de que ay no no me va a abrigar nada así la verdad es que sí este lo encargué déjenme ver este lo encargué en una talla 2XL que es pues mi talla normal me cierra perfecto me queda a lo mejor un poquito flojito pero nada del otro mundo entonces me queda perfecto para mí me gustó muchísimo pero vámonos con lo último del haul que para mí miren es lo mejor muy bien hermanas y por último lo siguiente es este abrigo que están viendo aquí que es de color negro oigan neta que bruto o sea yo me enamoré de este abrigo o sea este va a ser mi abrigo de todo el invierno aquí está es color negro entonces pues no sé qué tanto ustedes lo puedan apreciar pero no se preocupen aquí ahorita ustedes ya lo van a estar viendo me encantó este abrigo ¿saben por qué? porque tiene como en corte trae como si fuera un corte como si fuera un vestidito entonces siento que me hace una figura muy muy bonita la verdad para las que tenemos este tipo de cuerpo de que somos como de panza así más prominente más redondita que somos de tipo de cuerpo así como de marzana o cualquier tipo de cuerpo la verdad yo siento que este abrigo les va a ser figura machine es súper súper favorable me encantó aquí ustedes están viendo chamacas díganme ustedes ustedes díganme si me veo mal la neta puedo dudar a veces de cómo me veo pero este abrigo yo la neta hasta yo sé que yo me veo bien la neta honestamente me gustó un chorro se mira súper lindo me siento bien bonita en él o sea hasta para traerlo así de que o sea a veces ni siquiera se te va a ver lo que traes así como de que puesto abajo pero con el puro abrigo ya se ve divino me encantó me gusta hasta cómo se ve la combinación con los botines honestamente 10 de 10 trae bolsas trae aquí también su listoncito en la parte de atrás la tela es igual que el abrigo pasado aquí pueden estarlo checando también trae forro aquí pueden verlo está muy muy bonito trae un detalle aquí como en los hombros como de que un tipo bombachito que yo le dudaba yo le dudaba pero al final de cuentas sí me gustó y trae tres botones acá los pueden estar checando aquí trae sus tres botoncitos y no sé les digo me encantó la figura que hace me enamoré siento que es lo que más me gustó de el haul este abrigo lo voy a utilizar ahora sí que toda la temporada y pues nada con eso terminamos con el haul de hoy yay y pues nada chicas eso fue todo por el haul de hoy espero que les haya gustado mucho que lo hayan disfrutado tanto como yo el día de hoy ando muy de buenas chamacas ando muy contenta ando muy alegre de este pues nada no me queda nada más que decirles más que muchas gracias por siempre estar aquí por apoyarme por ver mis videos recuerden que Shein nos regala un código de descuento que por aquí les va a estar apareciendo es un código especial chamacas así que si hacen sus compras en estos días por favor les agradecería que lo utilizaran porque ya saben que así también me apoyan a mí y Shein les va a regalar un menos 15% de descuento en el total de sus compras muchísimas gracias a Shein también por siempre colaborar conmigo ya saben que los quiero mucho y ustedes hermanas si aún no están suscritas les invito a que se suscriban y le piquen en la campanita para que cada vez que suba un nuevo video youtube les avise por aquí también les van a estar apareciendo mis redes sociales porque ya saben que por allá estamos en contacto más cerquita chicas hermanas ya lo saben y pues no me queda nada más que decirles les mando un besote gigante y nos vemos para un próximo video ok bye bye adiós los quiero mucho muchas gracias por siempre estar aquí te quiero bye qué pedo oigan traigo mis pestañas pero vean este lado todo bien pero estas están como chuecas para acá porque siempre duermo de este lado así entonces siempre se me dicen de este lado las pestañas neta que estas botas 10 de 10 o sea me encantaron el tobias como siempre está aquí conmigo ven un saludo hola chico ¿cómo están? mamás que me llena de pelos bye te quiero mucho adiós aprovechar las ventas del black friday ok te quiero bye chico 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 Gracias por ver el video.